Análisis Un programa del Departamento de Prensa de TVO Muy buenas noches, un gusto de estar nuevamente junto a ustedes en otro programa más de análisis. En esta noche a mí me gustaría invitarlo un poco a que reflexionarán conmigo en relación a este ciclo de programas que hemos tenido durante varios años. Hemos tenido acá en nuestro estudio a montones de autoridades, líderes que están a cargo de algún proyecto, de algún trabajo y en la cual siempre nos queda el compromiso como ciudadanos. Siempre nos queda un desafío. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también para mejorar nuestro país, mejorar nuestra ciudad, mejorar nuestra comunidad? Hoy día con harto orgullo voy a presentar a unos jóvenes que aceptaron este desafío. Ellos en forma natural se agruparon y decidieron atender a los jóvenes de nuestra comunidad. Hoy día vamos a conocer a un grupo de chicos que están trabajando en el proyecto de un preuniversitario popular. Así que un gusto de saludarlos a Patricia Jara Toro. ¿Cómo estás Patricia? Hola, muy bien, gracias. Ya, y a Álvaro Reyes Leighton. Un gusto chicos de tenerlo acá. Cuéntenos un poco más de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quién es Álvaro? ¿Dónde estudiaste? ¿Eres de acá de San Vicente? ¿Estudiaste siempre acá? Sí, soy oriundo de San Vicente de Tabatagua. Hice mi formación media en el Liceo Ignacio Carrera Pinto. Felizmente, una bonita institución. Y hoy en día me encuentro estudiando licenciatura y pedagogía en matemática en la Universidad Metropolitana de la Educación, más conocido como el pedagógico. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo hace que egresaste del liceo? Hace dos años egresé del liceo. Y de inmediato me fui a estudiar al tiro. No me tomé años sabáticos. ¿Te fuiste al tiro? Sí. Y Patricia, tú, cuéntanos, ¿tú estudiaste también en el liceo? No, yo estudié en el Almenar, la enseñanza media y una parte de la básica y también soy de San Vicente. Y ahora soy estudiante de licenciatura en letras hispánicas en la Universidad Católica. Ah, qué bien. Sí. Aquí tenemos el área matemática, el área lenguaje. Sí, de hecho, nosotros vamos a ser los tutores. Pero, claro, durante la media con Álvaro, porque ambos éramos del centro de estudiantes de nuestros colegios, trabajamos juntos. Y muchos de los que están también en el equipo ahora, trabajamos mientras estábamos en la media. Y cuéntanos un poco más del equipo, porque aparte de ustedes, hay otros compañeros que están trabajando en este proyecto, ¿no? Sí, sí. Nosotros, de hecho, venimos a representar. Siempre hablamos desde nosotros, como equipo. Estamos conformados por ahora por seis personas, que somos los seis gestores. Y me gustaría ser como enfático en eso, porque como que somos un clan. Y nos gusta hablar desde lo personal, sino que todo es como decidido entre el grupo propiamente tal. Ese día nos tocó ir a cuatro a la reunión que la gente vio en las casas, por las redes sociales. Y nada, está conformado por... Los voy a presentar. Ya. Que estaba la Patricia, que está a cargo de la gestión del área de lenguaje. Lo ideal sería que Patricia hiciera el área de lenguaje, pero como pretendemos que esto siga en el tiempo, ella le ponemos el nombre de gestión, porque en caso de que ella no nos pueda ayudar, siempre va a estar en el equipo formador, pero ella se va a encargar de buscar a alguien que la reemplace en el equipo de lenguaje. Y que siga el alineamiento. Exacto. En el área de matemáticas, soy yo, Álvaro Reyes Leighton. Y los chicos que no están acá, que sería el área de historia, que está Jaime Arce Molina. Él estudia licenciatura en historia en la Universidad de Chile. También fue presidente del centro alumno del Colegio El Salvador en su tiempo, y ha trabajado previamente con nosotros. Nos falta el área de las ciencias, que es la encargada de gestionar las ciencias, son tres ciencias. Pero ella es la encargada de gestionar las tres ciencias, que igual es un desafío potente, que es Josefina Cruz Patilo. Ella ya es titulada de licenciatura ambiental. Yo creo que es un muy buen elemento, porque ella trabaja en la Universidad de Chile, en laboratorios. Hace clases en la educación superior, en un instituto del medio ambiente. Y además tiene un proyecto acá en el Bosque de Chile, acá en San Vicente, que es desde acá que la conocimos y nos va a poder ayudar, y está muy comprometida con nuestra causa o nuestro proyecto, o algo de la redundancia. También está... bueno, también dirigir nuestro proyecto, no tan solo al área académica. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que los preuniversitarios hoy en día no cumplen un rol de preuniversitario, sino que una preparación PSU. Te preparan para una prueba. Tienes razón. Entonces, nosotros enfocamos nuestro proyecto a la vocación, a que realmente guiar a los alumnos lo que quieren estudiar, y no tanto al puntaje. Entonces, tenemos dos encargados que están de orientación y vocación. Que ahí tenemos a Francisco Bajardo, que él también trabajó con nosotros, con Patricia, trabajó conmigo en el Centro de Alumnos del Liceo Ignacio Guerrera Pinto. Él estudia Sociología en la Universidad de Concepción, y nos ha apoyado mucho en el tema de los proyectos debido a lo que estudia también. Y también la María Carolina Cornejos, que el próximo año va a empezar a estudiar pedagogía del lenguaje. Entonces, como darle ese enfoque al preuniversitario, un poco más desde lo vocacional, y hacerlo llamar como tal preuniversitario, y no solamente preparar una prueba. Y van a enfocar también un poco, alguna introducción a lo que significa esta vida universitaria, porque generalmente cuando nosotros estamos en una... La vida escolar, cuando sale del liceo, es con una disciplina, con un uniforme, con un horario, y luego viene bruscamente la etapa de la universidad, en la cual la autonomía, digamos, es la responsabilidad y la autonomía la que los rigen. Bien. Entonces, ¿eso lo van a enfocar de alguna manera también? Sí, eso es una de las cosas que más tenemos en boga, porque, claro, uno de nuestros puntos como de líneas a seguir es generar comunidad, porque somos un preuniversitario popular. Y lo mismo que decía Álvaro, como que queremos guiarnos hacia la vocación de la gente que va a estar en el preuniversitario, porque somos de San Vicente, entonces la mayoría de las personas que van a estudiar tienen que salir de acá, dejar sus casas, entonces va más allá que solamente conseguir un puntaje muy alto, porque nosotros tampoco vamos a prometer un puntaje nacional, o sea, sería maravilloso si eso pasa, pero no es nuestro objetivo principal, sino que... Por ahora. O sea, por ahora, pero como en los principios, lo que pretendemos es que la gente que esté aquí encuentre un espacio donde pueda preguntar, donde nosotros mismos que estamos en un ambiente universitario, podemos buscar ayuda, buscar, no sé, mi amigo estudia tal cosa, ven a conversar con él. Entonces, por esto mismo están los dos encargados que son de vocación, que van a ser los gestores de muchas cosas como eventos de comunidad, donde se pueda conversar y donde podamos contar experiencias al final, porque esto nunca nadie lo dice, como a menos que uno se mueva mucho, pero en un preuniversitario nadie te va a contar todo lo además que solo estudiar. Así es. Por ejemplo, yo le contaba a Patricia el otro día que ambos tuvimos como el caso de que llegamos, no sé, fuimos a muchas exposiciones de estas vocacionales que uno va a... Ferias vocacionales. Ferias vocacionales. Acá en San Vicente hay una, tuve la oportunidad de ir otra vez a Santiago y me dicen, típico personaje que te dice, ¿sabéis qué? Mira, yo quería estudiar pedagogía, no sabían qué en un tiempo. Y no sé, buscaba matemática, historia, los ramos que me gustaban. Me decían, pues, ¿sabéis qué? Matemática, cálculo muy difícil. Pero a mí nadie me dijo, oye, te voy a ir a ir solo a Santiago y te va a pasar esto, te va a pasar esto otro, te vas a sentir solo, no va a estar tu mamá. Entonces, como que afrontar a los futuros universitarios, ojalá, o, bueno, educación superior, a lo que van a afrontar realmente y no llegar como nosotros, que me pasó a mí también. Yo llegué a la universidad, o sea, donde quedé, donde quería, lo que quería, pero a la vez diciendo, decidí bien, tomé la opción que realmente quería, o sea, uno llega con esa incertidumbre. Y nos pasaba mucho de lo que estábamos ese día conversando en una reunión, así como, el primer año uno... Me parece muy bien, porque además hay que considerar una variable, que hay alguna cantidad de jóvenes que dejan de, que simplemente no se van a estudiar porque les cuesta aceptar ese desafío, o que están un tiempo allá y luego se vuelven porque no son capaces de vivir solos. Les cuesta mucho, digamos, la autonomía, como hablábamos. Entonces, muy buen factor que ustedes lo incluyan. Mire, una de nuestras participantes que tenemos en el grupo, que es la María Carolina, que justamente está encargada del área vocacional, ella iba a estudiar periodismo en la Universidad de Chile este año. Se fue, tuvo un par de semanas allá. Y se dio cuenta que no era lo suyo, que no se sentía cómoda en Santiago. Y tenemos esa experiencia, la tomamos y la aprovechamos. O sea, mucha gente diría un fracaso, ¿no? Pero es que realmente... Es un aprendizaje. Es un aprendizaje muy grande y que le sirve. Y que ella, en este caso, quiere entregarlo para enseñarle a otras personas a que puedan decidir bien. De todas maneras, nosotros no estamos prometiendo que el que entre va a encontrar su vocación y su camino se va a iluminar, sino que queremos proporcionar espacios de confianza y espacios donde se pueda conversar acerca de esto. Porque como estamos, claro, una de nuestras críticas es que estamos en una sociedad muy individualista donde lo que importa es sobresalir. Y entonces, sacar el mejor puntaje para entrar a la mejor universidad, pero finalmente es como, ¿qué te mueve? Es como, ¿cuál es tu vocación realmente? Y si nosotros podemos generar espacios de comunidad donde los chiquillos se sientan cómodos de contarnos las cosas, es como lo ideal que estamos buscando. Bueno, Álvaro nos contaba recién su historia, nos comentaba un poco su vivencia en este desafío. Y también ustedes tuvieron la posibilidad de hacer pre-universitario. ¿En la universidad? Acá, cuando terminaron el colegio, en el cuarto medio, hicieron pre-universitario acá en San Vicente. Y cuáles fueron, digamos, ¿qué le hizo pensar en esa época? ¿Qué sintieron que faltaba? ¿Qué le hubiese gustado, que hubiese sido distinto, que de alguna manera lo van a incorporar hoy día? Yo creo que es el funcionamiento en sí de un pre-universitario popular, más que la carencia. O sea, la carencia era claramente que si alguien no tiene los recursos, es muy difícil llegar a pagar un pre-universitario, que nosotros sacábamos un promedio que los más conocidos de Cepet y Pedro Valdivia, cuestan como 50 mil pesos mensuales, que para una familia no es fácil de pagar, tomando en cuenta, bueno, los datos. Y que además está en el colegio y todo eso. O sea, nosotros tenemos la realidad en San Vicente, de los colegios municipales, gran porcentaje es vulnerable. 50 lucas para ser un pre-universitario, realmente, lo hablo yo, que estuve en el liceo, muchos de mis compañeros simplemente no hacían, y no porque no querían, sino porque no tenían los medios. Y no tenían esa instancia. Yo tuve la fortuna de poder estar becado en un pre-universitario por mis notas. Y digo que es una fortuna porque, de verdad, 50 mil pesos no se dibujan fáciles. Claro. Sobre todo en las familias más vulnerables, en las familias que no tienen. Y nada, nosotros ponemos esta alternativa a la comunidad y a su disposición. Porque tampoco vamos enfocados a los jóvenes, a los jóvenes que quieran dar la PSU y que no tengan recursos, sino que también hay muchas personas, a lo mejor mayores, que también creían esta alternativa y que por temas económicos no lo podían hacer y estuvieron esperando quizás cuántos años para poder dar la prueba y de forma gratuita, o rendir una buena prueba. Entonces, completamente abierto a la comunidad. Y otra forma de por qué es un pre-universitario popular va mucho ligado también a la experiencia que nosotros tuvimos en la universidad con respecto a estas organizaciones. Porque en San Vicente no vimos uno. Y yo por lo menos, y bueno, sé que mis compañeros también vieron en sus universidades que existen muchos pre-universitarios populares. Los primeros que ya tienen casi 20 años, que son los de la Universidad de Chile, son los más populares. O sea, los más conocidos. Está el pre-universitario popular Víctor Jara. Y casi todas las facultades de la universidad tienen un pre-universitario popular. Y bueno, casi todas, en verdad. Y a mí también me han invitado a participar en algunos. Entonces, desde ahí, fue donde surgió la idea. Bueno, Álvaro con Jaime. Eso, sería bueno que nos contaran cómo surge, cómo se agrupan, cómo conforman. Porque una cosa es como que uno dice, pucha, sería bueno que en San Vicente hubiera. ¿Cómo podrían hacer algo? Dice, generalmente uno dice, podría hacer alguien algo. Pero, ¿cómo surge que ustedes se hacen cargo de esto? Bueno, resulta que la gran mayoría de nosotros estudiamos Santiago. De hecho, hay uno que no estudió en Santiago, que es Francisco, que estudia en Concepción. Pero que trabaja siempre con nosotros. Resulta que un día estaba con Jaime en su departamento. Estábamos estudiando y le dije a Jaime que me hayan invitado a participar de un pre-universitario popular, pero que no me sentía preparado todavía. Y que, a grandes rasgos, como que mi sueño siempre sería formar uno en San Vicente. Y Jaime me dijo, ¿de verdad? Sí. No sé, todavía estamos chicos, esperemos el otro año. Ya, llegó el otro año y con Patricia y Francisco estábamos viendo otro proyecto que igual nos interesa mucho la comunidad, que es sobre eliminar las bolsas plásticas, apurar el proceso de eliminar las bolsas plásticas en San Vicente. Que todo esto está en proceso también. Lo hablamos y con Patricia no nos veíamos desde que salimos del colegio. Nos habíamos topado, nos habíamos saludado. Y en ese entonces le pregunté, ¿tú que estudiabas Patricia? No, literatura, en la Cato. Y fue como que a los dos, o sea, a mí me brillaron los ojos porque yo sabía, y era lo que necesitaba. Yo estudié matemáticas, yo estudié lenguaje, mi amigo estudié. Estaba Francisco ahí también y ahí nació el proyecto. Le conté, a la Patricia se motivó al tiro. Francisco que también dijo, ¿yo los puedo ayudar? Sí, por supuesto. Hay muchas formas en que podía ayudar, no solamente haciendo clases, ¿por qué no estudié pedagogía? De hecho, él nos ayudó a contactar a la profesora de biología, que yo creo que es de lujo. Y nada, así nació el proyecto, no nos reunió nada que ver, hablando, después nos juntamos todos, fluyó todo de manera perfecta, creo que somos como el mismo estilo de personas los que trabajamos. ¿Y cómo tomaron de algunas bases de otros preuniversitarios para poder, digamos, organizar? Sí, bueno, empezamos investigando sobre cómo funciona la educación popular y cómo funciona un preuniversitario popular en sí. Porque, por lo general, esto funciona en independencias de una municipalidad o de una institución mayor, que son apadrinados por universidades. Por eso, por lo general, son de facultades de, no sé, de la Chile o de cualquier universidad, de pedagógico. La cosa es que, claro, funciona por medio de tutores, que son, por lo general, estudiantes ya universitarios que dan clases gratis, van siempre enfocados a personas como vulnerables, pero igual está abierto a todos. Porque, por ejemplo, el preuniversitario Víctor Jara tiene como requisitos para entrar. Pero, claramente, nosotros no vamos a poner requisitos. Como el que quiera participar, puede participar y está totalmente abierto a la comunidad. Entonces, eso funciona por medio de tutores, porque nosotros no somos profesores, a excepción de la Coqui, claro. Y, por lo mismo, aún no tenemos claro dónde va a ser, pero estamos gestionando, en conjunto con la municipalidad, un lugar público. Para que sea neutral y, como es popular, es financiado por lo general. Yo iba a Santiago muchas veces, o sea, a mí me tocaba mucho, o sobre todo, hay poco profe de matemática, entonces muchas veces me llegaban ofertas, oye, querís trabajar acá, o muchas veces se necesita profesor de matemática para trabajar en tal preuniversitario, y todos populares. Y lo encontraba así como maravilloso, porque conversando con alumnos, cuando hacía práctica, o sea, para mí, mi realidad es en Vicentana, tengo este preuniversitario que es de la zona, o tengo este que tengo que ir a Roncagua, o si no voy a CPECH acá, a San Fernando. Entonces, y todas las alternativas son pagadas. Entonces, yo dije acá, los estudiantes en Santiago tienen muchas herramientas para poder ir a prouniversitario, y acá, en mi comuna, puede que sea más chica, pero es donde uno nace y donde uno quiere implementar las cosas también, no está esa herramienta. Y hay que generarla de alguna forma, o sea, no nos podemos quedar de los brazos cruzados, y el equipo entero está súper comprometido, y de verdad que queremos formar cosas muy bonitas, y tenemos muchos proyectos en mente. Ojalá entregar una buena herramienta, oportunidades al final, como intentar emparejar un poco, porque muchas veces se piensa que pagando un preuniversitario carísimo, un intensivo, unos talleres, uno va a conseguir un muy buen puntaje, y muchas veces es así, pero bueno. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden hacerlo? Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación en la cual hemos ido con ustedes recorriendo este proceso desde que parte la idea hasta el momento en que ya están como con un proyecto más o menos establecido. Para ver un poco lo que se viene, vamos a ir a una pausa y luego volvemos y vamos a profundizar un poco en relación a los desafíos y cómo se va a implementar. ¿Qué les parece? Y acá estamos de vuelta conversando con Patricia y Álvaro acerca del preuniversitario popular que están organizando acá en nuestra comuna San Vicente. Tengo entendido que el nombre es Rosaraneda. ¿Por qué Rosaraneda? No todos manejamos la información acerca de quién es Rosaraneda. Cuéntenos. Claro, después de como la primera reunión, fue como tenemos que ponerle un nombre para crear el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo se iba a llamar? Y nos pusimos a buscar en internet y apareció este nombre, Rosaraneda, y empezamos a investigar y en una página que es Cervantes, que es muy buena en cuanto a literatura española, encontramos muchos de sus versos y nos dimos cuenta de que había nacido acá en San Vicente. Y es una poeta popular de mitad del siglo XIX. Y bueno, una mujer con mucha, con una muy gran opinión, o sea, una mujer con opinión, que para la época era muy difícil, que opinaba acerca del rol de la mujer, acerca de los indígenas, de los trabajadores. Entonces, creemos que es un personaje muy destacable y que está bien olvidado, porque, por lo menos antes de haber investigado, a mí no me sonaba. Y entonces, por eso quisimos realzar su nombre, poniéndole Rosaraneda al prego. Qué bien, estamos aprendiendo además. Estaba acá en el teléfono buscando acá unos versos que presentamos. José, me gustaría leerlo. Sí, no hay problema. Para que la gente, más o menos, sepa la literatura. Acá dice, Araneda por mi padre, en Tahuatáhuana sí. Y ahí también les digo aquí, Orellana por mi madre, aunque ninguno le cuadre, pregunto y noticias doy. Ese es uno de los poemas que tiene Rosa, y me gustaría leer el otro, que también es como bastante polémico para la época. Mire, si fuera mi deber, muchas cosas contaría, pero no se me creería porque soy una mujer. O sea, en esos tiempos pensar de esa forma, yo creo que hoy en día ya es complicado. O sea, pensarlo sí, pero llegar a decirlo, porque ella vendía su poesía en las plazas, era comercializada y aparte distribuía, entonces era importante. Y cuéntenos un poco los pasos que han seguido. Estábamos hablando un poco de cómo se han ido estableciendo, cómo surgió el proyecto, cómo se van agrupando ustedes. Y ahora, cómo entonces, los pasos siguientes, como para venir y presentarlo en sociedad, digamos, entre comillas, acá en San Vicente. ¿Cuál ha sido el camino que han seguido? Bueno, partió primero, bueno, se formó el proyecto Proviniente Tal, y empezamos a juntarnos la gente que quería participar de aquel. Entonces hicimos su grupo en WhatsApp primero, y empezamos a tener las primeras reuniones, hablando sobre el proyecto, conversarlo, y después viene el proyecto propiamente tal, que acá Francisco fue fundamental en el tema escrito, él es sociólogo, sabe bastante de proyectos y le ha tocado mucho. Como primera opción siempre dejamos la municipalidad para que nos apoyara, entonces preparamos un proyecto preparado con nuestras peticiones, que tampoco eran muchas, sino que queríamos mostrarle nuestro proyecto para tener un respaldo. Y nada, nos tocó ir a la municipalidad, un proyecto que lo preparamos muy bien, creo. ¿Y les fue muy difícil que tuvieran, digamos, porque uno golpea puertas, y yo creo que va mucha gente, y que lo reciban, que lo tomen en serio, que crean en este proyecto? ¿Cómo fue la recepción? Sí, bastante buena. O sea, me tocó a mí ir un día a la municipalidad a pedir audiencia, realmente contar como lo que queríamos hacer a grandes rasgos, como dar matices. ¿Y esa primera entrevista fue con la encargada de educación o con el alcalde? Con la señorita Yacrina Humada, la secretaria. ¿O administradora municipal que es ella? Sí, no, la secretaria parece. Ya. La administradora, el don Héctor, creo. Y ya fuimos y tocamos la puerta, me dijo ya para el miércoles. El miércoles tuvimos la reunión, nos estaban esperando súper bien ya, lo cual me pareció como sorprendente. Y nada, dimos nuestro proyecto, estaba la señorita Lorena Cabrias, Isabel Poblete y el alcalde. Y no, todo súper bien. ¿Ahí lo presentaron ustedes por primera vez? Lo presentamos, sí. Ya. Lo presentamos en nuestro proyecto y se acogió bien, se acogió súper bien y ahora solo queda trabajar. Y ahora empieza el desafío de verdad, que es empezar a armar, tenemos fechas tentativas, Patricia las maneja más o menos bien. A ver, compártenos, Patricia. Es claro, porque el preuniversitario empieza en abril del 2019. Ya. Entonces, durante este tiempo, ahora después de la reunión, empezamos a ver el tema de publicidad, porque todavía no tenemos claro dónde va a ser ni nada, pero con autorización de la corporación queremos pasar a los colegios ofertando claramente el PREU. Por ahí por septiembre, queremos como final de septiembre, primera semana de octubre. Y ahora es como un poco hacernos conocidos, como que se conozca que existe un PREU Universitario Popular, entonces estamos trabajando con redes sociales, tenemos un Instagram que se llama PREU Popular Rosa Araneda y una página de Facebook. Así que estamos en eso, ahora es publicidad, y luego vamos a empezar como a ver el tema de organizar las clases, y ya el próximo año con las, no sé si matrículas, pero con la gente que vaya, vamos a ver, claro, inscripciones, necesitamos ver si vamos a buscar más tutores, porque todo depende de la cantidad de gente que llegue, porque estamos esperando desde 10 personas hasta mucho más. En febrero queríamos estar listos con las inscripciones, con la cantidad de gente, porque nosotros igual es importante. ¿Van a partir con alumnos de cuarto medio? Tercero y cuarto medio, o sea... No, no, en verdad, el que quiera. El que quiera, pero tercero, solo matemática de lenguaje. Ya. Y cuarto medio, el que él elija, propiamente dalo. Y claro, cualquier persona, de donde sea, en verdad, si es que quiere venir, es bienvenido. Da lo mismo que no esté en cuarto medio, porque uno puede entrar a la universidad... Ya ha terminado la enseñanza media. Claro. Así es la dudosa popular. Así es. Claro, cualquier persona. Entonces... ¿Y cuáles son las preocupaciones que ustedes piensan tenemos? ¿Nos preocupa que a lo mejor esta cosa sea un obstáculo? Bueno, en un principio quizás el susto de que no llegue nadie. Pero estamos esperando de que vamos a tener éxito en eso. Porque es gratuito. Claro, claro. ¿Y los horarios? ¿Han pensado los horarios y los días? Sí. Nosotros como estudiamos en Santiago, Álvaro viene los viernes porque no tiene clases. ¿Y el próximo año? Claro, el próximo año. Yo tengo horario protegido los viernes en la tarde. Entonces, por lo general no tengo clases los viernes, o no tengo la tarde, entonces puedo hacerlo en la tarde. Pero por lo general hago cuadrar mi horario y van a tener clases los viernes. Para venir. Claro, entonces viernes sería... Bueno, igual estos son horarios tentativos, de eso después lo tenemos que ver mejor. Sí, sí. Tanto muy bien porque igual queda aún. Y sábado sería lenguaje historia, porque con Jaime podemos viajar el sábado. Y durante la semana sería ciencias porque está... Acá. Acá, María. La ciposfasefina está acá. ¿Y no saben dónde va a funcionar? ¿Puede ser en el liceo, en un establecimiento municipal? Eso aún no lo tenemos claro, pero como la municipalidad nos va a respaldar a nuestra organización, va a ser en una dependencia municipal, pero todavía no sabemos dónde. No podemos decir dónde. Pero de acá a septiembre, que ya estemos pasando por los colegios, tiene que estar totalmente definido. Sí. Qué bien. Yo creo que uno de los obstáculos que tenemos... Que es el estudiante. Eso. Es que somos estudiantes, entonces tenemos que hacer calzar nuestra vida universitaria con el pro-universitario. Pero a la vez es como... que no tenemos experiencia haciendo clases, la mayoría. O sea, yo sí he tenido práctica, mis compañeros no, pero tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo bien. Siento. Por ejemplo, en caso de que alguna vez puede pasar porque no me da un ejercicio a mí, porque soy matemática, o sea, yo puedo tomar mi teléfono, mandar una foto, compañero, me voy a ayudar, sabéis que no sé esto, y vamos a tener la respuesta. Pero en sí, yo creo que no tiene por qué salir mal. No tiene por qué salir mal, tenemos nuestros objetivos claros, las cosas bien claras. También está hablado que en caso de que tengamos complicaciones con la universidad o todo, que esto es un compromiso que lo tomamos ya con anterioridad. Entonces, estamos todos comprometidos y sabemos que no podemos dejar de la golpe universitario. Y además, igual, lo que nos puede jugar en contra, también nos puede jugar a favor, porque si somos nosotros mismos, no somos profesores, entonces somos tutores. y aquí se elimina un poco y se va más hacia la horizontalidad dentro de una sala de clases. Entonces, los chiquillos, la gente que esté, se va a dar cuenta que en verdad no es como, nosotros no vamos a ser una autoridad dentro de la sala, sino que vamos a ser alguien cercano que ya pasó por esto. Un ser cooperativo. Claro, como la teoría de Paulo Freire, sobre la educación popular y sobre cómo la sala, que cambia esta dinámica de un profesor adelante, siendo autoridad, sino que como nosotros mismos somos estudiantes, hablar un poco desde la cercanía. Sí. Entonces. Qué bien. Y cuando ustedes presentaron el proyecto de la municipalidad, ¿qué sintieron? Que a lo mejor había algunos temores, alguna pregunta en la cual había como... La verdad, fue bien exitosa la pregunta. De hecho, preparamos noches anteriores el proyecto y nos pusimos todas las preguntas posibles hasta las más increíbles. Y tenía toda respuesta. Entonces estábamos súper tranquilos ese día. Qué bien. Realmente estábamos súper tranquilos. Y a la vez nerviosos, ¿por qué no iban a decir? ¿Y cuáles son los desafíos que tienen? Digamos a futuro, por ejemplo, esto ya lo vamos a ver en el 2019, que tiene éxito, todo. ¿Cómo proyectan esto? Bueno, hay un proyecto que igual... No sé si querés hablar de eso. Es que tenemos varios desafíos. De hecho, como que con el grupo teníamos planteado ponernos desafíos todos los años. Bueno, el primer desafío es hasta marzo concretar el tema de las inscripciones y partir con el prueba universitario propiamente tal, sumar gente, la publicidad, matrícula o inscripciones, como lo quieras llamar. Empezar las clases, que si necesitamos tres profes más porque hay tantas personas inscritas para matemáticas y necesitamos tres profes más de matemáticas, vamos a tener que nosotros buscar cómo lo hacemos, hacer un llamado. Mucha gente no ha escrito que quiere participar, si nos está viendo tranquilo, estamos esperando todavía las matrículas y si tienen ganas, bacán, que quieran colaborar, pero estamos en proceso. Teníamos pensado para marzo, o sea, pero para los próximos años hacer una feria vocacional acá en San Vicente, nosotros, con algunos, ocupando la misma gente que nos quiere ayudar, hacer algo abierto a la comunidad, que esté en la plaza, apoyarse, si se puede, con la municipalidad y ver si sale algo entretenido y que hablen sobre vocación, que hablen sobre vocación, o sea, nos encantaría hacia allá apuntamos. Muy bien. Y no solo de esto para los niños de nuestro universitario, sino que a toda la comunidad, que la gente vaya y pueda sacar un folleto, poder traer universidades, pero que esté ahí, a disposición. Muy bien. Cuando yo lo escucho, no puedo, no puedo dejar de pensar en cuanto a nosotros como adultos, hemos sentido que a los jóvenes nos cuesta mucho motivarlos. Una de las cosas que evaluamos es cómo hacemos que los chiquillos participen, cómo hacemos que en esta comunidad se involucren. En este programa nosotros hemos llamado a los jóvenes, hemos traído a algunos líderes del liceo, de los colegios, hemos llamado a los jóvenes para que se organicen, para que, digamos, luchen por lo que ellos sienten que hay que cambiar. Entonces, cuando los vemos a ustedes, que son dos jóvenes que se educaron en la educación pública, ¿verdad?, estudiaron en colegios públicos, ¿cómo evalúan ustedes esto? Porque también hay una crítica en relación a la educación, de que no forma, que los chiquillos siguen como individualistas y nosotros vemos aquí un grupo de jóvenes que se hace cargo, que se responsabiliza, que a pesar de estar estudiando que podría decir no puedo porque estoy en la universidad, y no puedo, digamos, estar haciendo esto y además estoy en Santiago, sin embargo, ustedes se comprometen. Tenemos personas que también trabajan, trabajan y estudian en el equipo. Entonces, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, cómo fue tu experiencia en tu liceo como para hoy día a lo mejor poder devolver lo que aprendiste? Somos seis. Sí. Solo nosotros dos. No somos solo nosotros dos. Pero voy a hablar en mayoría porque la mayoría está en pedagogía. Y también estudiaron en un colegio similar a ustedes, ¿no? De acá de la comuna. Disculpa, Nacho, que no estudia pedagogía, pero a todos, por lo general, nos enfoca el sentido común. O sea, claramente no estudiamos pedagogía para ganar plata. Entonces, todos entramos con una vocación por detrás, todos entramos con ganas de servir a la comunidad y esperamos que no se pierda con el tiempo. Entonces, ahora voy a hablar desde yo en lo personal mi opinión de la educación pública. ¿Qué me pasa a mí? Yo estudié en un colegio particular muchos años y realmente llegar a la educación pública fue otra cosa porque está hecho para otro tipo de personas con otras cualidades. Acá en San Vicente. Realmente, uno se da cuenta de otras realidades sociales, sobre todo en la educación pública. Uno no convive con familias perfectas o con o con con realidades distintas, llamémosle. Entonces, uno llega a un colegio público y tiene personas que a lo mejor no tienen a su mamá, personas que tienen que trabajar o personas que no tienen que comer. Y a mí eso como que me hizo click y dije, tengo todo en mi casa y realmente tengo que estudiar. Ahí, pues, los profesores son muy preocupados también por el tema de qué te pasa, estás bien, te estás yendo mal en el colegio. O sea, por algo te estás yendo mal en el colegio. Claro. Y es bonito. Es bonito que los profesores estén preocupados por ti y que realmente haya un interés, que te escuchen y eso a mí me surge como la preocupación por los demás, poder retribuir a la comunidad y me lleva a estudiar pedagogía y casos similares en mis compañeros. O sea, devolver. Yo creo que hoy en día la pedagogía, o sea, la educación la educación pública no la veo mala. Veo con desafíos distintos. Con desafíos distintos. Porque el desafío de un colegio particular, en cualquier parte, es sacar, estar dentro de los seis mejores de Chile, tener buenas notas y que mis alumnos rindan. que puede ser respetable, o sea, yo creo que es respetable, pero el desafío de la educación pública quizás puede ser otro. Puede ser que mi alumno tenga estudios, que lo vean mis compañeros que querían sacar cuarto medio para poder sacar licencia y poder trabajar. El desafío puede ser que vayan a clases porque los papás no tienen dónde dejarlos porque tienen que trabajar. Y son realidades y sentidos distintos en la educación. Y uno con un alumno que cambie puede hacer realmente cambiar una vida. Así que esa es como mi visión de educación pública. Y Patricia, también existe el prejuicio de que si yo quiero ir a la universidad tengo que ir a un colegio particular porque son los que tienen más expectativas. El del colegio subvencionado, del colegio municipal, digamos, del colegio público, es como difícil que quede en la universidad. Y aquí tenemos dos ejemplos diferentes. Entonces, ¿cuál es tu mirada desde adentro con estos prejuicios entre comillas que existen? Bueno, yo estudié en un colegio subvencionado pero la verdad no siento que sea como educación privada. No tenía como ese perfil la verdad. Como que yo no entré al colegio esperando como ser exitosa por estar en ese colegio. Bueno, tampoco siento que sea exitosa sino como me refiero como que... Pero vas logrando digamos tus sueños. Estás logrando tus sueños. Como al sentido entre que el nombre me va a dar como una oportunidad pero claro entonces está toda esta visión de que bueno, quizás como capitalistas si nos vamos más al fondo pero de que si uno paga va a ser lo mejor. Entonces yo siento que no es tan así. O sea, vemos que la cancha está dispareja y como decía Álvaro son muchos los factores que influyen. Entonces, claro, es fácil si uno está en un colegio con todas las comodidades y después desde ahí mirar y decir como la gente que está en la educación pública no quiere porque es flojo o porque no está porque tienen todas las cosas ahí pero finalmente son muchos los factores más allá de solamente como ir al colegio. Es como lo mismo, transporte, una situación familiar totalmente diferente. Entonces, si nosotros ahora estamos en una posición privilegiada para mucha gente porque estamos yendo a la universidad, son buenas universidades entonces podemos estar viviendo en otra ciudad porque aparte de ser complicado porque todos vivimos acá en San Vicente, irse a otra ciudad significa mucho gasto, significa pagar un arriendo, mantenerse en otro lado, entonces la decisión de ir a la universidad es muy cara y claro, entonces es como o te va muy muy bien en el colegio quizás sacas muchas becas y todo o si no, ¿qué haces? Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos buscando es un poco emparejar eso, es como que esos factores se disminuyan. Quiero contar una historia que me pasó el otro día. El otro día estaba conversando con el hermano de un amigo que estudia en un colegio particular de San Vicente y yo le pregunté en modo de broma así, ¿va a ir a mi progreso universitario? Y él me dice no, estáis loco, quiero que me vaya bien, voy a ir al Pedro de Valdivia me dice. Entonces, como que tildar una institución por ser gratuita mala y mi respuesta fue, o sea, que por ir y sentarte en ese progreso universitario porque por estadística tiene mejores resultados, ¿te va a ir bien? Yo encuentro que es absurdo. Realmente creo que depende de cada uno de los estudiantes cómo le va, porque si en el caso de nosotros podemos tener estudiantes que quieran participar en nuestro progreso universitario y va a pasar que se vayan a sentar al progreso y mucha gente cree que por ir a un progreso universitario uno sube su puntaje. Pero si el cabro viene y me muestra profe, ¿cómo se hace este ejercicio? Ahí cambia la cosa. Y realmente yo creo que eso es lo que marca la diferencia del que quiere salir adelante. Y Álvaro, ¿sientes también un poco que esta realidad que te tocó vivir a ti como estudiante en el liceo te marcó un poco para tu vocación en la pedagogía? Porque hoy día también hay prejuicio en relación a estudiar pedagogía. ¿Cómo va a estudiar pedagogía? Incluso había una propaganda en la televisión donde incentivaban a que uno estudie pedagogía. Entonces, ¿sientes tú también que influyó en esta vocación? Bueno, uno siempre rebelde... Bueno, voy a contar una neta. Yo que en ingeniería en la Chile y en pedagogía que también en la Chile y dije que no. Para que vea el convencimiento que tenía a la pedagogía. ¿Qué pasa? Llego al liceo y me doy cuenta de realidades que nunca pensé que iba a vivir y conocí cosas tan maravillosas sobre todo desde el centro de alumnos. Me metí mucho en políticas educacionales participando demasiado inmerso y me di cuenta de muchas irregularidades y creo que la mejor forma de cambiar la educación es desde adentro. eso me lleva a estudiar pedagogía y a tener una vocación enorme a trabajar por los demás espero que nunca se me acabe y nada a trabajar donde gente más lo necesite no no donde ganemos plata claramente. Bueno, de verdad suena autópico y mucha gente va a decir así como que ah, cuando tenga hijos va a haber y realmente si uno tiene las ganas yo creo que sí la puede hacer. como pasó con este pro universitario ¿qué pasó? seis jóvenes con ganas lo pudieron sacar adelante y de verdad la gente que tenga propuesta o que quiera hacer un proyecto que no se quede en la casa sería bueno que motivaran a los chicos que tienen sueño a lo mejor y que no se atreven a armar ayer que estábamos con otro integrante la María Carolina que claro ella decía si los chiquillos quieren no sé tener una banda tocar cualquier cosa nosotros vamos a estar y mejor si hay iniciativa y gana si quieren hacer otro pro universitario popular sería hermoso o sea que se forme competencia de educación popular en San Vicente que se forme competencia de cultura en San Vicente falta mucha cultura hay inmersa mucha cultura pero sacarla adelante falta mucha entonces nosotros con estos desafíos y formando comunidad queremos también darle como cierto espacio a la cultura porque son pioneros digamos en esta en esto de hacer este trabajo voluntario popular ustedes están siendo pioneros hubo uno antes si hubo uno antes creo pero que no funcionó muy bien porque no tuvo mucho apoyo entonces no fue muy difundido yo no sé si hay algo que les gustaría que a lo mejor no lo conversamos que a lo mejor yo no se los planteé y que les gustaría antes de despedirnos aclarárselo informarle a la gente que nos está viendo que nos sigan en las redes sociales primero que ahí estamos publicando toda nuestra nuestra información que va a salir ahí que es preu popular guión bajo rosa raneda instagram y preu universitario popular rosa raneda en facebook ojalá nos sigan el público que nos vea que motiva a la gente a ingresar que confíen en nuestro proyecto que lo estamos haciendo con ganas que hay mucho esfuerzo por detrás y que queremos lo mejor para San Vicente propiamente tal o sea tu patria señor tacana muy bien bueno yo quiero en el momento de la despedida quiero felicitarlo quiero compartir con ustedes que realmente hemos tenido en este en este programa durante el tiempo de trabajo tener muchas autoridades muchos líderes mucha gente acá pero yo creo que lejos hoy día yo a mí me emociona el hecho de que ustedes estén acá y que estén tan comprometidos en este sueño que ustedes tienen y que va en bien de la comunidad en bien de tantos chiquillos como ustedes sueñan y que tal vez no tienen oportunidades y que ustedes sin ningún fin económico sean capaces de tenderle la mano entonces yo los felicito muchas gracias los felicito los motivos yo creo que a todos como comunidad nos compromete a seguir apoyándolos para que este proyecto sea realidad muchas gracias y recordar que no somos solo los dos sino que hay gente atrás de nosotros o sea ni siquiera atrás está con nosotros y nosotros fuimos la cara visible pero eso somos seis personas comprometidas y siempre hablando desde el grupo que es importante claro y siempre abierto al que quiera participar con nosotros entonces claro el tema no es que somos solo nosotros seis esto se va a abrir a mucha gente que tenga ganas de participar entonces muy bien y nosotros con con mucho orgullo despedimos a estos chiquillos que son de acá de nuestra comunidad que son sanbicentano que ¿sí? dar un aviso o sea no que algo que no tiene nada que ver con el tema pero quiero aprovechar la pantalla recién mencioné que con unos compañeros teníamos la intención de dejar las bolsas plásticas desearle a la gente que ojalá desde lo humano dejen de ocuparla desde lo cultural ojalá que anden con su bolsa de género y haya más conciencia sobre todo acá como sanbicente para que no saben lo mucho que contaminan al medio ambiente reutilizar un llamado ecológico bueno y les comentaba y les damos las gracias y también a ustedes porque además nos están comprometiendo en otro gran desafío para nuestra comunidad yo creo que el aprendizaje de hoy día es que tenemos que comprometernos con nuestros sueños tenemos que comprometernos con los cambios que queremos provocar acá en San Vicente hay muchas ideas mucha gente que tiene ganas de hacer buenas cosas entonces en el área deportiva en el área cultural para los niños para las mujeres que hoy día estamos con con bastantes desafíos como para la mujer de nuestro país entonces atrevámonos aquí tenemos un ejemplo aquí tenemos un grupo de chiquillos que se atreve y que nos compromete a nosotros también ir provocando cambios y por supuesto invitarlos que cuando quieran aquí están las puertas abiertas para que ayudarle a difundir muchas gracias nos estamos viendo muchas gracias a ustedes nos estamos viendo en otra oportunidad en análisis que nos vemos en la próxima